tenemos que ir igual a Badajoz y hay que cambiar el sentido cuidado esta glorieta, es muy peligrosa vamos a hacerlo desde el carril de izquierdo vamos para la izquierda tiene tres carriles, suele tener tráfico el del centro, el carril central coge el del medio hay que cambiar todo el sentido entonces seguimos por aquí porque este va por la derecha, pero es que es muy peligroso porque luego se cruza una glorieta sin tráfico mira, ¿ves el negro? mira ahora ya, el mitente si, te evitas el peligro el mitente derecho gracias 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 gracias